Tengo un lugar lleno de luz y sol Para esperar que vuelva a mí tu amor Es un lugar para vivir mejor Donde soñar un mundo de ilusión ¿Cuándo vas a volver a mí? ¿Cuándo me da el corazón que sí? Te esperaré, no puedo estar sin ti Te adoraré con más pasión a ti Es un lugar para vivir mejor Para esperar que vuelva a mí tu amor Es un lugar para vivir mejor Para esperar que vuelva a mí tu amor Te esperaré, no puedo estar sin ti Te esperaré, no puedo estar sin ti Te esperaré, no puedo estar sin ti